¡El terror empieza de nuevo! Y compartan nuestros redes sociales. Y como ven, estamos aquí y nos toca enfrentarnos al coronel. Sí, sí, bla, 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 bla. Mucho floro, mucho floro. Acabamos contigo. ¡Ah, qué hora! ¡Soy muy bajo! ¡Ay, cara! ¡Soy muy bajo! ¡Ah! ¡Armón, saca, mira! ¡Ay, cara! ¡Armón, saca, mira! ¡Rποintena, mira! Ya, cara! Gracias por ver el video. Es la de hacerla larga, coronel. Estás a un golpe de morir. Acabó. Impresionante y te vas, marica. En fin. Continuamos. Y vamos a ir por Magma Lagoon. ¡Ah, no! ¡Qué guay! Veía atrás. ¡Ah, qué huevón! Voy a tener que regresar luego. Voy a tener que regresar luego a este nivel para poder sacar el pecho de la armadura. ¡Ah! 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 Y fuimos. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ah, ahora estoy! Por aquí debería poder sacar las puñas de la armadura, pero no sin el arma. Que se necesita. Supongo que voy a morir aquí, pero bueno. Ah, no puedo. 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 Y aquí se nos revela que Dragoon solamente se unió a la rebelión de Repliforce para poder enfrentarnos a nosotros. Sí, bastante idiota su forma de... Pero bueno, ¿a qué se le va a hacer? Se le va a hacer bastante invácil, pero bueno. ¡Invácil! ¡Átimo en movimiento! No puedo. ¡Sobre la peap Konostos para entrar en la Mir ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Suscríbete! Ah, ya sé que es... No llego a ver quién... ¡Qué Madre qué es! ¡Wow! bien, vamos bien, vamos bien. ¡Oh! ¡Ya muere! Lo mejor es que no regalan nada como en otro serie. ¡Oh! ¡Mira ahí estaba Child Penguin! Child Penguin, perdón. ¡Oh! 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 ¡Gracias!